¡Buenazo Tortita! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Volvió Torti? Mira Torti, ¿podemos hacer un TikTok así? ¡Sí, Tortita! ¡Creo que... ¡Uy, al toallo! ¡Amigo! ¡La vas a poner! Va, está viendo el estilo de guille ¡Me pasaron los claves! ¿Cuál es la estrategia de Tortita? ¿Cuál es la estrategia de Tortita con la guille en este momento? La estrategia es ser yo Ser perfecto Vas a tener que hacer un TikTok ¡Dale! Sí, Tortita No, ¿qué dijo? ¿Qué onda? ¿Qué nada? ¿Cómo andas? ¿Tú tranquilo? ¿Estás lista para hablar con el amor de tu vida? Me dijo que se iba a bañar Me dijo que se iba a perfumar A mí también, sí Dijo, se perfumo uno y entro Está bien, está bien Yo confío en vos, pa, eh Vos, mi amiga Yo nunca te presentaría a alguien que no es para vos Él me propuso casamiento así Porque la cagó al principio Al principio me dijo Quiero, quiero que seas mi amante Vas a ser la segunda opción No, ahí la cagó Y después la remó Después la remó Amante no de la segunda opción Sino amante de que seas la que lo ama Porque él estuvo con muchas mujeres Viste como es esto de la gira Los shows La fama La fama Después me dijo Después me dijo Yo cambio la rubia de USA por una guille Estuvo remando Habrá que ver, habrá que ver Si ahora dice todo en la cara, ¿no? Mucho chat, mucho chat Veremos Tortita es más Hace más de lo que habla O sea, sus hechos hablan por sus palabras Uuuh No Dice, ¿preparada? Sí Escuchá, vos me pediste un consejo antes Dejate llevar Y a toda propuesta que te haga es un sí Pará, no te doy le gana No te doy le gana Llegó el trapa Buenas, buenas Hola Hola Eh, vieron, me bañé Ah, te bañaste Juntos, por favor, se baña ¿Qué onda? Pero bueno Yo necesito que me expliques Acá Bruno me explicó con sus palabras A ver si es verdad Lo que me dijo El tema del amante ¿Cómo es eso? El tema del amante fue un error mío, boluda Ah, lo admitís Eh, Bruno me dijo que no era un error Bruno me dijo que era por algo especial Bueno, yo le expliqué, viste Por lo que te pasó en otros casos De que las chicas te quieren nomás Para decir Ay, no, yo salí con Lil K Pero yo le expliqué De que vos se lo pusiste Porque en realidad Buscabas a una chica amante Una chica que te ama en realidad Claro Ok, ok, la dejo pasar La dejo pasar La veo una mina muy tranqui Oh, 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 oh A ver, tranca, Bruno, no nos mates Estoy tratando de que tu ordena consiga novia Bueno, a ver si empiecen a tirar A ver, yo nunca, nunca en el chat Bueno, yo nunca, nunca Me gustó un streamer Yo lo hago una, güey Oh ¿Vos no tomabas, Bruno? Nah, sí Sí Yo nunca, nunca Saliría con un cantante ¿Cómo? No entendí Yo nunca, nunca Saliría con un cantante Sí Dices que saldría con vos No No dije eso Yo nunca, nunca Atraído por alguien de este Zoom ¿Todavía? F tortita No pongan F, gente Si recién nos conocimos Yo nunca, nunca Tembré una cita con alguien de este Zoom ¿Cita? Tipo Salir a tomar algo Salir Lo que sea Lo que sea la cita ¿Por qué no? Yo no tembré una cita con vos Tipo, yo saldría con cualquier persona Que me invita Si me llevo bien Ahí anda Pero una cita no es lo mismo que salida Nunca, nunca fui infiel No Tomá, Bruno ¿A quién es infiel? Escuchen Yo nunca, nunca mentí Para chamullarme a alguien Sí, sí Sí Nunca, nunca quedé en la friendzone Sí Sí No lo diga No, yo soy experto en eso Yo tengo un máster Nunca, nunca le robé un beso a alguien Y puede ser A vos te sacas que te roben un beso La verdad No, la verdad es que si me estoy hablando con el pibe Y hay buena onda Tipo, y el chabón capta que hay buena onda No me molesta Nunca, nunca fumé porro ¿Opa? Yo nunca Yo ya lo dije Dejen de querer decir que fumo porro, pelotudos Porro, pelotudos Eh, nunca ¿Qué no? ¡Vendir porro! Uh, yo nunca Nunca confundí las cosas con un amigo Eh, si a mí me pasó Sí Y me fui para mi casa Completamente friendzoneado Guille ¿La friendzonearías a un amigo tartita? No sé No voy a decir cosas que no sé, la verdad Porque si digo que sí ahora Después tal vez me arrepiento ¿Es como un amigo o algo mucho más que un amigo? ¿Un novio o a casarte y tener hijos? Y no, la verdad es que siempre nos quedamos a las buenas B Ahí de amigos Y bueno, hoy mira que se confesó, digamos Hoy, claro, salió de la friendzone, digamos Para los que preguntan qué tomo yo, Santa Claus, bro Nunca llegué tan lejos ¿Va por buen camino, tortita? ¿Sí o no? Sí, obvio, va por buen camino ¡Aaaaaaah! Yo nunca, nunca dejé a alguien en la friendzone Sí, yo sé No, siempre, siempre me tocó ser el gen ¡Ay, ya, sí! Imagínate estar a nivel de forreos de dejar a una piña en la friendzone Está re pegado Y no, pero boludo Nunca alguna amiga suya se les tiró, se les chamulló Que ustedes dijeron tipo No, somos amigos No Nunca se me tiró una pida Bueno, ahora sí Ahora sí me voy a preparar algo para tomar Bueno, 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 bueno Tortita, tortita Escuchá, ¿vos qué querés que pregunte? Vos decíme, yo me hago el boludo Y yo la tiro Sí, en el horno, Bruno, creo No sé si me estás yendo también en el partido No, no, te estás yendo bien ¿Yo consejo amistoso? No, 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 no Porque ya antes del zoom Arruin me dijo Espero de que todo lo que me dijo por chat Me lo diga ahora en la cara Entonces no jugué más tranqui Para mí te hay que jugar más atacante Yo nunca, nunca me chamullé Más de dos personas a la vez ¡Oh, picante! Sí O sea, vamos a decir la verdad Si chamullan Bueno, deja No aclaremos que ocurre ese Bruno No tomás sos un... Bruno, pará Vos también ¿Qué es esto? Vos como sí No, dale Tomá un mini traguito No, no Porque la yankee La verdad que estabas Con una focus Qué hijo de puta Uy, tenés razón Hasta 10 segundos Sí, boludo Tomá, tomá Dale, no seas así Claro, esa está buena Nunca, nunca me chapeé A dos personas al mismo día Me chapeé una en toda mi vida Yo sé ¡Oh! Yo nunca, nunca He estado enamorado De mi mejor amigo o amiga Sí Voy a llorar Yo nunca, nunca Dejé de salir O sea, dejé de ir a una joda Por quedarme con alguien Nunca salí mi vida Decime quién fue Nunca he tenido sexo en público Nunca Yo nunca he tenido sexo Yo sé Claro Yo nunca, nunca Tendré sexo con este zoom A ver Es que no entiendo cómo responder Te juro, todavía no capto No sé Está complicada la pregunta Muy fuerte Muy fuerte la pregunta Se hace, boludo, una gana De poner la tini Se hace, boludo, una gana De poner la tini Pero bueno Si tomas que da como Terrible pajero ¿Qué regalos te gustan? No tengo preferencia a eso Como que siempre me doy igual Siempre Porque a mí no se me ocurren cosas ¿Ponerle un oso gigante o no? No me sigo atando eso Ay O sea, yo digo Yo te tiro la posta, eh Yo acá soy siempre Siendo sincera Yo te regalé el amor de tu vida ¿Qué más querés? Un café Es cierto Me gusta mucho el café Un buen café Enamora Tipo, alguien te levantás Ahí que te dan un buen café Imagínate La tarta en la panilla Y tenés la tortita Batiendo en Dorca Taca, taca Diciendo Buen día, amor ¿Cómo andás? Claro Eso enamora, la verdad Inamora Pero bueno Gracias a Bruno por la imagen Bueno, así se va a tu Dorca Imagínate un after con tortita ¿Qué más querés? Buen after Buen after Opa Tortita, despertate Que te está tirando Yo nunca, nunca He pillado A un familiar masturbándose No No, porque tengo a mi hermana más chica Y después Viejo A mi abuelo Garchando, sí Garchando, sí Sí Imagínate que sean las cosas Vos Tortita Una noche No, no, no Qué paso que te ha de pasar ¿No? Es un supuesto caso Sí Yo abro la puerta Sería muy bizarro Sí, sí Sería bizarro Dale, tortita Ey, afuera del trap Tipo Ponés No sé Un rock Y todas esas mierdas ¿Escuchás? Una onda Sí Yo le te doy la idea Yo le te doy la idea Escucho como Onda La música de moda Acá argentina Por decirlo así Típico Después Tini Emilia Mernes Tini ¿Qué te traes? ¿Quién te irá a verlo al Lola? ¿Vos decís que se va a hacer el Lola? No sé si van a No sé si van a poder juntar Todos los artistas de vuelta Pero ponen En caso de que se haga Ponele ¿Sale? Sí, obvio ¿Por qué no? Yo iba a ir este año Lola Yo iba ahí Y bueno F Bueno, tenía las entradas Todo, pero bueno ¿Qué onda? ¿Qué estuvieron hablando? ¿Te vas contenta? ¿Se podría decir? Me voy contenta Ya estuvimos organizando Ahí para salir Para ir a Lola si vuelve La AGS Hay muchos planes Que quiero que se termine La cuarentena Para hacer todo Oh, mirá lo que me pasaron Eh, mirá Un cober del tema Oh, re pegado Oh Baby, siento Que si no te tengo No me encuentro Y ahora estoy perdido En este cuento De los dos Oh Yo estoy que me re voy a armar un tema Oh La tiramos Depende Si a Ishe le sirve Yo salgo Eso queda en vos Más que en mí Sí, pero es tu tema Oh, si la tirás así La sube Yo claramente ¿Qué te voy a decir? Que no Sí, obvio Te voy a decir que sí Pero bueno Queda en vos O sea Es tu magia No es la mía Te espero en mi stream Ok Bueno, bien, eh Me gusta Me gusta la pareja Que está formando El día de hoy Bueno, la pareja O la casi pareja Pero me gustó Esto que se está formando No sé Te voy a decir que no te puede ponerle nombre Pero que está formando me gusta Esto no es por mí Esto así Te tengo a ti Yo ya no sé fingir Esto es for real Vos te regil No me sales dormir De noche escribo Tremendo lío Mi cabeza está mil No siento frío Te quedé liro Te lo hago lento Si querés enamorarte No me sale Gracias.